¡Hola! Me da muchísimo gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio informativo. Yo soy Ari Reyes y ya estamos listos para darles a conocer las actividades que tenemos dentro de esta verbena abrileña, que es la Feria Nacional de San Marcos 2019. Y es por eso que para este jueves, estas son las actividades. En el Foro del Lago se presentará la Big Band Oficial de Aguascalientes en punto de las 20 horas. En el Patio de las Cacarandas se llevará a cabo el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2019 de 12 a 18 horas. Y más tarde se presentará el evento multidisciplinario Los Municipios en la Feria de San Marcos en punto de las 17 horas. En el Cuartel del Arte a las 18 horas habrá un Encuentro de Música Tradicional de Aguascalientes con Son de Oriente y Son Arte. En Casa Terán estarán Ensamble y Trocálido de Guitarras en punto de las 18 horas. En el Teatro Morelos en punto de las 20-30 horas, Son 4 presenta el Encuentro de Música Tradicional por su 35 aniversario. En el Teatro Antonio Leal y Romero, en el Festival Internacional de Títeres, se presenta Tacarigua, Libro de Agua con el Grupo de Títeres Tiripitipis, en dos funciones, 12 y 13-30 horas. Y en el Teatro Aguascalientes recuerda que se está presentando el Ferial con el tema El Sabor del Viento y se presenta del 22 al 5 de mayo. Esta fue toda la información de la Agenda San Marcos 2019 y recuerde que pueden visitar nuestros museos y galerías en distintos puntos de la ciudad de Aguascalientes. Esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales porque en Quiero TV Aguascalientes, yo quiero ver cultura, yo quiero ver feria. ¡Gracias!